¿Qué tal amigos? Hola Gustavo ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? 195 minutos Pasaron ya de las 6 de la tarde Seguimos disfrutando Bájame un cachetín la cortina De Juana De Juana Seguimos disfrutando De la buena música No hay que olvidarse No hay que olvidarse No hay que olvidarse Que la buena música Se hizo para disfrutarla Ya lo decía Ya lo decía El gran Pampa José Larral La música E hijo Para disfrutarla ¿Qué dijo así? Está comiendo un pedazo De vacío Cuando expresó Esa Esa gran frase No podía esperar a tragar Para decirlo De acuerdo Me acuerdo En un encuentro Con el gran José Larral Allá por el año Allá por el año 1974 ¿Cómo andás hermano? Le dije ¿Cómo andás hermano? Me dijo él Acá andamos Fantástico Le dije ¿Cómo andás la negra? Me preguntó Papá No tengo idea De quién me habla Hermano Le dije Porque yo Todavía no conocía A la negra Ahora no tenés idea Pero dentro de unos años Vas a pensar En esto Que te acabo De expresar ¿Y el futuro Larral Me dijo Larral ¿Qué era evidente O qué mierda? Y se fue ¿Cómo? Y se fue Con la guitarra Al hombro A hacer dedos Para que lo llevaban Para que lo lleven Hasta un festival En Río Negro Estábamos en Juan Pujol ¿Me acuerdas? ¿Cómo? Es Juan Pujol A dedo A Río Negro Estábamos en Juan Pujol Ni un solo Ni un solo bolso Llevaba Larral En la ciudad Chagadilla En la ciudad Juan Pujol Solo él Y su guitarra Que después Después Se la robaron A la altura De los puentes Árate Se la arrebataron De las manos De un camión Vaquero Mientras Iba caminando Tranquilo Al costado De uno De los puentes Pero qué anécdota Tan bizarra De Larralde Que él nunca La contó Seguramente Usted seguramente Habla de unos pescadores En la isla Talavera La ciudad De Chagadilla No es la isla Talavera No es la ciudad De Chagadilla Es la isla Talavera Como lo Lo decimos Y lo Lo sostenemos A lo largo De De tantos años De historia De la música En este caso No era música Litoraneña Sino que era música Que venía Del sur Para aquí Para la provincia De Entre Ríos Y también Para la provincia De Corrientes Iba a los tarasconazos El pan Para Larralde Porque se lo habían dado crudo Se lo habían dado crudo Y el hombre Andaba con hambre No solamente Hambre de gloria Para lo que vendría Después En lo que fue La presentación De Goyela Larralde Como ustedes saben Y recuerdan De la mano Del turco Cafrún En el escenario Mayor De Coquín Cuando diferentes Intereses Impedían La presentación Pero el turco Cafrún Tuvo la visión De presentar A quien Hoy Lo hemos conocido Por video Donde estaba diciendo Que no tenía O que la estaba pasando mal Pero bueno Calculo que habrá llegado Calculo que habrá llegado A un destino fantástico Brillante Le vamos a dedicar Le vamos a dedicar La música del Pampa A Onofre A Onofre O Bando Que seguramente Estás escuchando La radio Porque él sabe Escuchar La radio Si Carlota Se lo permite Nos escribe El celular Terminaba en 4 3 9 Y nos dice Que tal hermano Nos pide Que pasemos Y es aquí Donde uno dice Y estamos contentos De hacer radio Aquí en la ciudad Yagarin Hallemos radio Para que usted Del otro lado También Tenga estas devoluciones Para con nosotros El 439 Nos pide Que pasemos Lo mejor De la música Uruguaya Ay por qué no me sorprende Por qué no me sorprende Ese pedido Del 439 No sé cuánto Tremendo país Y los hay Uruguay 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 Vamos arriba De la celeste Decían por ahí Lo mejor De la música Uruguaya Allí Sí Por ejemplo Que en un ratito Aquí va Estar Cafruño Por ejemplo De la negra Catrobaña Ay Dios Casualmente Estuvimos Musiqueando Un rato Con la negra El domingo Con los muchachos De Vivo Ah sí Qué bien En la ciudad De Chagarin Sí Y después Quedamos que Íbamos a grabar Algo Ah qué bueno Pero en este País bendito Donde Lamentablemente Los músicos No son Reconocidos Como sí Ocurre en la No No En la gran Nación Uruguaya No 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 En la nación Charrúa Los orientales Que nos han Mostrado Cómo se levanta Un país En serio No Como A ver Y grabar Ayer Ayer justamente Le grabamos Unos mensajes De Whatsapp El primero Decía Moura Que yo Tiriste Cómo andá hermano Lo bueno que Lo bueno es que No me clavó El visto Ah está bueno Pero el mensaje Quedó con Una sola Til El celular Terminado En 339 Nos pide Algún poema El autor Encerriano De un autor Entrerriano El primero Que se me ocurre Por supuesto Roberto Sormán Gran Escritor Por qué no La veía venir Hermosos libros Que reflejan Toda la Entrerrianía Y usted Seguramente Que está Del otro lado Siente Esta pasión Por la música Aquel famoso libro Aquel famoso libro De Romani ¿Cuál? Que manera De jeder a Cresto En Concordia O aquel otro Recordá Y realmente Fantástico Me cagaron Con un cuchillo En los pendejos De Federal Sé que es mucho pedir No porque Ya en un ratito Vamos a compartir Algo de Roberto Romani Que ahora sacó Dos poemas Uno con María Becerra Y otro Para Los chicos Nuestro querido Pipo Manzanita Y también Con el mago Garcilano De la ciudad De la ciudad De Chacarín Y ahora sí Hermano Es momento De informarnos Aquí En las radios Y para ustedes Como hemos venido Y lo tenemos Acostumbrados A informarlo A esta hora Cuando pasan 199 minutos De las 7 De la tarde En la ciudad Vamos a poner Mensajero Rural El siguiente Es un servicio De una radio A su servicio ¿Por qué tú lo haces? Presentamos La cuarta edición De Mensajero Rural Es la cuarta De cuatro ediciones diarias Dedicadas a servir De vínculo comunicativo A nuestros oyentes Irradiamos a continuación Mensajes recibidos En nuestra edisora Destinados a personas Que reciben Nos encuentran En zonas rurales Carentes De servicios postales O telegráficos Mensajero Rural Se irradia A las 6.33 11.50 14.40 Y 18.40 Horas Mensaje Para fieles Capillas San Osorio Se suspende Misa Por desaparición Del cura Parroco Trallamativo Hecho De avijeato Desbaratado Por la policía Rural El pasado Fin de semana En cercanías De la parroquia San Osorio Mensaje Para familiares De Gutiérrez Venancio Se invita a misa Por un nuevo Aniversario de muerte Y posterior vuelta A la vida Como zombie Tras ritual Vudú Estará Gutiérrez Venancio Mensaje Para vecino Mensaje Para vecino Zona Colonia El tranco El cerrar Vaca No es por vacunación ¿Por qué? Anda suelto Cura de Capillas San Honorio Y Venancio Gutiérrez Se escapó Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá